¿Podrías apurarte un poquito? Tengo que pagar el cable y el teléfono. Si quieres, páguelo por aquí, en mi punto. Con tu punto de venta BancaMiga, ofrece a tus clientes el pago de servicios y gana una comisión por cada transacción. Mira tú, tan fácil. Pide tu punto de venta BancaMiga y haz crecer tu negocio.